¿Sabías que en una bajada larga tus frenos pueden superar los 300 grados y perder prácticamente toda su eficacia? De hecho, hay casos registrados en los que los discos de frenos superan incluso los 400 y 500 grados. Y es que en cierto tipo de tramos frenamos con muchísima intensidad durante mucho rato seguido, lo cual genera problemas de calentamiento y de desgaste. Incluso el líquido de frenos puede hervir y nos quedamos directamente sin frenos. Yo soy Jesus, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a ver si unas pastillas de frenos hiperventiladas como estas Braco BPH diseñadas para disipar mucho mejor el calor son capaces de reducir o eliminar el problema del sobrecalentamiento en nuestros frenos. Y lo mejor es que tenemos datos reales de calentamiento porque en mis pruebas he llevado este termómetro de infrarrojos que dice que la cámara está a 39 grados con 4. Dejo de hacer el tonto, no te quito más tiempo y empezamos con el vídeo. Para poder explicar con detalle estas pastillas primero necesitamos entender cómo funciona una pastilla de freno. Básicamente las pastillas son el punto de fricción entre el disco y el freno. Transforman nuestra velocidad en calor y ese calor es el que puede arruinar la frenada si no se controla. Al rozar la pastilla con el disco en funcionamiento se genera un calor debido a la fricción. Esta fricción desacelera el disco de freno y por tanto la rueda, generando un calor muy importante y elevando considerablemente la temperatura del conjunto de disco, pastilla y líquido. Una temperatura excesiva hace que la fricción de la pastilla y el disco no sea la mejor, deteriorando la frenada. Pero es que tampoco se queda ahí. Si el calor se transmite desde el disco y el compuesto de la pastilla hasta los pistones y el líquido de frenos, esto acelera el desgaste del propio líquido. Tened en cuenta que una temperatura muy alta puede hacer que el líquido de freno hierva y si este hierve se genera lo que se conoce como vapor lock. Básicamente que nos quedamos sin frenos ya que si dentro de nuestros frenos tenemos un gas que es compresible en lugar de un líquido que no lo es, nos estamos jugando a los dientes. ¿No te ha pasado alguna vez que después de una bajada larga de frenada continua el freno empieza a notarse diferente? ¿Cómo que la leva tiene más recorrido y pierde esa potencia? Eso es justamente el efecto del sobrecalentamiento del líquido y de las pastillas. Y creo que no hace falta mencionar que este sobrecalentamiento genera desgaste prematuro del líquido de freno. El hecho de que el líquido hierva tiene como consecuencia un cambio químico, bajando de nuevo el punto de ebullición. En otras palabras, que la próxima vez que fatigues el freno será más fácil que el líquido hierva, quedándote sin freno de nuevo. Los líquidos DOT que llevan algunos frenos SRAM o los HOPE son higroscópicos, es decir, que absorben agua y se degradan aún más rápido. Y los líquidos minerales como los de Shimano, Formula o Magura, aunque no absorban agua, también pueden deteriorarse y oxidarse, acabando en un líquido más sucio, menos estable y menos fiable. Estas situaciones no solo se dan en descensos extremos, en caminos en dureros tipo cortafuegos o con ciclistas pesados, sino que, por ejemplo, bajando un puerto de montaña en bicicleta de carretera, un puerto de estos que tienen muchísimos kilómetros, un tramo muy largo, en el que está todo el rato tocando el freno, pues puede ocurrir también este fenómeno del Vapor Lock. Por lo tanto, frenar más es frenar menos, más o menos si lo vemos desde un punto de vista catastrofista. Evidentemente estamos exagerando, pero estoy seguro de que muchos nos hemos visto comprometidos en alguna situación en la que el freno se ha quedado intacto durante una bajada muy larga y muy inclinada, en la que prácticamente no hemos soltado los frenos. Pues para dar solución a este problema, Braco ha presentado estas pastillas de freno. Hablamos de las pastillas Braco Air Pad Graphene, que nosotros llamaremos Braco BPH. Y es que estéticamente parece que su única ventaja es que tienen un disipador con forma de panel hexagonal que mejora la disipación del calor. Esta geometría hexagonal es ideal porque cuando aumenta notablemente la cantidad de superficie del material que está en contacto con el aire, mejora esa transmisión de calor entre la pastilla y el medio. Sin embargo, estas pastillas van mucho más allá de eso. El Backplate de la pastilla, que es toda la parte trasera, está recubierta de grafeno. El grafeno es un material que conduce el calor como 150 veces más y mejor que el acero, permitiendo que el calor viaje perfectamente entre el Backplate, desde la zona donde se genera el calor hasta la parte donde se disipa. Y por último, si miramos con detalle, veremos un hueco en el Backplate. Esto es una tecnología patentada por Braco que se llama Hollow Backplate y que consiste en una cámara de aire ventilada que mejora el aislamiento y la disipación del calor entre la parte delantera de la pastilla, que es donde se genera el calor, y la parte trasera, forzando aún más a que el calor viaje a través de los disipadores antes de llegar a los pistones. En las gráficas que tenemos de los test de laboratorio de Braco vemos cosas muy interesantes, y es que en las condiciones de la prueba se llegan a registrar temperaturas de 654 grados con las pastillas normales, en el mismo compuesto que las Braco BPH. Mientras que con las Braco BPH registran 566 grados, es decir, casi 90 grados menos en esas condiciones extremas de laboratorio. Pero esto es todo muy teórico. ¿Creéis que se nota en marcha? Pues las vamos a probar y las vamos a comparar con otras pastillas con un compuesto exactamente idéntico. No sin antes recordarte que si te está gustando el vídeo le des un buen like y si te gusta este tipo de contenido, lo mejor que puedes hacer es suscribirte, que ayudas a que el canal siga creciendo y a que yo pueda traer contenido tan curioso como este. Primeramente vamos a montar un set de frenos, manetas Shimano XT y pinzas Shimano Sint, y voy a montar unas pastillas elvedes con el mismo compuesto que las Braco BPH, que por cierto, las pastillas elvedes son fabricadas por Braco. Una vez hecho el rodaje de estas pastillas, he podido comprobar lecturas de entre 80 y 120 grados en los discos. Temperaturas no demasiado altas, pero suficientes para conseguir una medida de referencia. También hay que tener en cuenta el tipo del sensor del termómetro, porque lo que he hecho ha sido parar en sitios puntuales y estratégicos de la misma bajada y marcar con el termómetro. Pero claro, no son medidas precisas, son medidas orientativas. Al acercar el sensor a la zona crítica, es decir, a la zona de las pastillas, he llegado a registrar lecturas de 204 grados o incluso un poco superiores. Son temperaturas elevadas, pero son bastante comunes. Entonces podemos decir que para esta comparativa, el valor máximo registrado en esta bajada ha sido de 204 grados. Al día siguiente y en condiciones similares, he repetido las mismas bajadas y ahora con las pastillas Braco BPH y con un proceso de rodaje o de bedding perfecto. Es más, puedo decir incluso que este segundo día ha hecho un poco más de calor que el primero. Antes de decir la temperatura alcanzada, déjame comentar que las sensaciones de poder de frenado han sido idénticas. No he notado que llevase una pastilla diferente un día de otro. Os soy totalmente sincero cuando os digo esto. Sin embargo, la temperatura registrada ha sido en todo momento inferior. Con las pastillas Braco BPH he registrado lecturas de entre 75 y 100 grados en el disco, medidas de la misma forma que el día anterior y en los mismos puntos. Y lo sorprendente es que midiendo en el interior de las pastillas, el registro máximo de temperatura ha sido de 160 grados, casi 45 grados menos en el punto crítico. Eso en una bajada todavía más larga en la que se calienten aún más los frenos, marca la diferencia de frenar con confianza o ir rezando. A falta de hacer muchísimas más pruebas en muchísimas más bajadas y en condiciones diferentes de temperatura, podemos concluir que unas pastillas como estas sí que van a contribuir a reducir el desgaste de nuestros frenos. Especialmente van a contribuir a conservar en mejor estado los pistones, el disco y el líquido de frenos. El hecho de que en un punto crítico la marca de temperatura sea tan notable habla bastante bien de estas pastillas. Pero en resumen, no frenan más, frenan mejor durante más tiempo y eso significa más confianza en bajadas largas, menos desgaste y en definitiva que tus frenos duran más. Pero es que lo que tenemos que notar realmente en un freno en estas condiciones es que no frenen menos al calentarse. El poder de frenada o ese mordiente nos lo va a dar el tipo de freno que llevamos y el compuesto de la pastilla. Y antes de que se me olvide, otro detalle buenísimo es el precio. Inicialmente pensaríamos que unas pastillas como estas tendrían un coste que fácilmente superarían los 40 o 50 euros, ¿verdad? Pues para nuestra sorpresa el precio de venta al público de estas pastillas es de entre 25 y 30 euros, dependiendo evidentemente del modelo de freno. Y es que estas pastillas que he estado probando están de momento en fase de preproducción. En apenas un mes estarán listas para que todo el mundo las pueda comprar y probar. Y lo malo es que de momento al ser un producto tan novedoso apenas están disponibles para unos pocos frenos, entre ellos los Shimano de 2 y de 4 pistones, los SRAM CODE y SRAM RED entre unos pocos más. Lamentablemente no están disponibles para unos SRAM MAVEN, para Fórmula Kura o para Magura. En fin, espero que este vídeo lo hayáis encontrado entretenido. Y si quieres que tus frenos vuelvan a frenar como el primer día, no te puedes perder este vídeo de aquí. Nos vemos en el siguiente, sed buenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!